amigas que nos ven en nuestro canal de youtube hoy les traemos un nuevo vídeo sobre el programa de pavimentación a cabeceras municipales en el estado de oaxaca oaxaca es un estado muy bello muy rico en cultura en tradiciones en costumbres es el estado con más municipios en méxico ni más ni menos que oaxaca tiene 570 municipios a lo largo y ancho de sus ocho regiones que divide a esta entidad el día de hoy viajaremos al municipio conocido como san juan del río este municipio pertenece al distrito de tlacolula dentro de la región de los valles centrales en el estado de oaxaca para llegar a este bello lugar tomamos la carretera 190 con dirección al istmo de tehuantepec más adelante desviamos sobre la carretera 179 con dirección al famoso lugar turístico muy conocido en todo méxico y el mundo entero y supongo que muchos de ustedes que nos ven ya han visitado este famoso lugar conocido como hierve el agua pero por ahora no vamos a ir a hierve el agua nos vamos al municipio de san juan del río está ubicado a 83 kilómetros de la capital oaxaqueña el tiempo de recorrido que realizamos es de una hora con 40 minutos partiendo del centro de la capital oaxaqueña para llegar a nuestro destino pasamos por muchas comunidades muchas de ellas se dedican a la siembra del maguey para producir mezcal artesanal por esta zona están establecidas también las fábricas de mezcal es importante mencionarles que por este mismo lugar se encuentra el milenario y famoso árbol del tule después de recorrer un buen tramo sobre la carretera pavimentada al fin llegamos a la desviación que nos lleva al municipio de san juan del río por la ciudad de san juan del río que no se lleva a nosotros el nombre de los en la ciudad de san juan del río que no se lleva a nuestra Gracias por ver el video. Este es un bello lugar con excelentes vistas de los paisajes llenos de maguey, ya que la gente de esta zona siembra maguey para la producción del mezcal. Podemos observar que la mayoría del terreno es árido, con poca vegetación, pero con un excelente clima. Para llegar a la población se recorre un buen tramo de terracería y es aquí donde el presidente de la república está llevando a cabo el proyecto de pavimentación a la cabecera municipal. Es importante mencionar que las autoridades municipales de este municipio han gestionado por años a las dependencias estatales para que les pavimenten este camino. Y siempre anduvieron tocando puertas, pero malamente ninguna dependencia les tendió la mano para que este camino esté pavimentado. Con la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república, se hace realidad el sueño de esta comunidad, ya que ellos fueron uno de los municipios que iniciaron con la pavimentación de su camino. Estuvimos revisando el convenio que las autoridades municipales de esta localidad celebraron con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Oaxaca y de la Ciudad de México. Y vemos que la primera etapa pavimentaron 2 kilómetros y medio, con un costo de 10.750.000 pesos. Y la segunda etapa fue de 5 kilómetros, con un costo de 21.500.000 pesos. Entonces en total han pavimentado 7 kilómetros y medio, con una inversión de 32.250.000 pesos. Esto quiere decir que cada kilómetro de pavimento tiene un costo de 4.300.000 pesos. Como vemos, este costo aplica casi a todos los municipios que están en el programa de pavimentación a sus cabeceras municipales. De todos los municipios que nosotros hemos recorrido, hasta ahora, tiene el mismo costo en cada kilómetro de construcción. Y es importante mencionarles que sí hay municipios muy alejados de la ciudad, pero el costo sigue siendo el mismo, 4.300.000 pesos en cada kilómetro. En este municipio de San Juan del Río ya llevan dos etapas trabajando, dos etapas de pavimentación, dos años de trabajo y aún les falta bastante para llegar al camino principal donde ya está el pavimento. Como vemos, es un camino muy bien hecho por las manos de los mismos habitantes de esta comunidad de San Juan del Río. Es de reconocer el trabajo de estas autoridades, de esta gente, de esta región, ya que han cumplido al pie de la letra con las indicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien es quien supervisa que se hagan bien los trabajos. Como lo decía el presidente de México, al construir estos caminos por la misma gente, lo hacen con cariño, con amor, ya que son sus propias vías y tienen que construirlo bien para que duren, ya que son ellos los que caminarán todos los días por esta zona. Nosotros somos testigos que este camino está bien construido. En agradecimiento al presidente de México, miren nada más lo que hicieron estos maestros albañiles, como un monumento. De hecho, es un monumento para agradecer al presidente de la República. Miren nada más esta chulada de monumento en honor al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Este monumento está construido con cemento y muy fuerte. Veamos qué dice. Gracias, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Y vemos su logotipo, es una piña de maguey, más abajo. Dice Cuarta Transformación, año 2020, San Juan del Río. Se ve muy chido esto y está ubicado a la orilla de la carretera a unos 5 kilómetros antes de llegar a la comunidad. No hay otra forma de agradecer al presidente de México más que con estas muestras de cariño por hacer cumplir los sueños de muchos pueblos indígenas en Oaxaca. Así es como este camino se está pavimentando. Así como este camino se están pavimentando muchísimos más. Pronto estaremos publicando más municipios que estamos visitando, que sí están trabajando y están cumpliendo al pie de la letra con las indicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que los caminos queden bien construidos. Amigos, amigas que nos ven en nuestro canal, les invito a que se suscriban al canal y compartan nuestros contenidos para que más gente sepa y se entere que el presidente de México sí cumple con hechos. Ya que como sabemos, este programa de pavimentación a las cabeceras municipales de Oaxaca es una promesa de campaña del presidente de México y sí que está cumpliendo y lo está haciendo muy bien. Y bien amigos y amigas, nos vemos en otro video. Comenten qué les pareció el camino y el monumento, ya que esto no lo habíamos visto en otros municipios y esto quedó excelente. Amigos, amigas que nos vemos en el próximo video. Amigos, amigas que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!